El libro de los muertos. Versión Albert Champdor, 1963. Página 17. Aquí comienza la historia de los hombres, la de los dioses y la de los muertos. El eterno Egipto. Cuando la mayor parte de los imperios de otro tiempo, y cuando las más antiguas civilizaciones que se conocen aún no nos han descubierto más que unos pocos documentos sobre sus técnicas, sus artes, sus actividades y sus formas sociales, cuando los arqueólogos se ven obligados a excavar pacientemente los desiertos mesopotámicos o las junglas mexicanas para encontrar las huellas de sus ciudades superpuestas, enterradas bajo las arenas o perdidas en el inmenso e inextricable pulular de las lianas o la podredumbre, basta con acercarse a Egipto para reconocer al punto la presencia de una maravillosa civilización y recibirla como un don de las generaciones que se fueron. Es este un Egipto de seis mil años de antigüedad que os acoge y os encanta de buenas a primeras. A su contacto, volvemos a encontrarnos con una parcela de esta vida anónima que fluye sin comenzar ni terminar jamás, como los nilos celestes, para el placer de aquellos para quienes la eternidad no tiene espera y la momia es intocable. Algo del calor y de la vida del eterno Egipto os penetra el cuerpo y la razón antes de que, para conseguir pruebas, vuestras manos puedan tocar las auténticas columnas de los templos soñados, antes de que podáis descubrir las misteriosas profundidades de la Duat, las doce puertas de la noche, la gran comedora de boca de cocodrilo que mendiga el alma de los muertos, y la víbora del valle, así como el bullicio de los monstruos entre los planetas errantes, en los espacios privados de los dioses. Porque el eterno Egipto también es, sobre todo, el de las necrópolis esparcidas por la montaña líbica a todo lo largo del Nilo Azul. Los templos son libros secretos, y detrás de sus pilones, a la sombra de las columnas de sus colosales salas y póstilas, el milagro de la presencia de los siglos muertos es exaltante como exaltante es la larga caricia del dios río endulzada por la pureza y el brillo de un cielo incomparable. La historia de Egipto está asociada a los trastornos cósmicos de la creación del mundo, y a los furores fratricidas de los dioses que, asimismo, fueron los primeros faraones. Entre el advenimiento de los reyes tinitas, alrededor de 3.100 años a. d.c., y las decadentes dinastías asaitas 24 siglos más tarde, que los famosos anales de Asurbanipal, el destructor de Tebas, se dignan mencionar. La historia del antiguo Egipto podría ser resumida como el más asombroso logro, tanto en el plano material como en el cultural, de todos los pueblos civilizados, y sin duda permanecerá hasta que este universo no sea más que un recuerdo en la memoria del tiempo y en el frío del espacio. Sabemos que, en sus orígenes, el clan florece bajo la protección del Totentribal, el K de los textos rituales de la época menfita, que confiere a quien lo posee el soplo que mantiene la vida, la potencia genital y terroríficos poderes mágicos que sólo los iniciados conocen. Este tótem llegará a ser más tarde el dios del mismo nombre, y el más hábil de entre los dioses será el dios nacional. Las tablas reales de Avidos nos revelan que las dinastías tinitas escogieron para residencia el sitio de Tinis, ubicado cerca de Avidos. Esta fue la cuna de la primera civilización del Antiguo Egipto. Alrededor del año 3100 a. d.c., el faraón Menes funda la ciudad de realeza en el centro de Egipto, en el punto donde las tierras del norte y las del sur se equilibran, y llama a esta capital Mennefer, Mencis. En Mencis es donde sus sucesores iban a recibir, en lo sucesivo, de manos de su padre divino, la doble corona y los símbolos mágicos de sus poderes, y a identificarse con Horus, con Ra, con Osiris, y a convertirse en los propietarios de los continentes, de la vida de sus súbditos, de las vegetaciones, en adelante serán la faz de los dioses, los servidores de los dioses, los grandes magos, los déspotas más absolutos, serán Ang, Onza, Sem, es decir, vida, salud y fuerza. Con los grandes edificadores menfitas vemos florecer la era de las pirámides, fastuosa época dominada por la personalidad del faraón Zoser, fundador de la Tercera Dinastía, asociado de Rai, por tanto, de su ministro, arquitecto y jefe de los secretos de la magia real, Imhotep. Es entonces cuando se edifica la curiosa pirámide escalonada de Saqqara, que se yergue, indestructible y colosal monumento que testimonia el esplendor de un reino sin igual y la inmortalidad osiriaca, sobre el alto acantilado líbico erosionado por los vientos de los desiertos de Arabia. Los sucesores de Zoser, envidiando esta tumba, se hicieron edificar otras más gigantescas, fueron las grandes pirámides. Estas masas arquitectónicas habían sido concebidas para impresionar a los pueblos, y proteger la minúscula cámara mortuoria que venía a ser como su insignificante alma, y en la cual, ante el cadáver momificado del faraón, se llevaban a cabo en las profundidades de un inviolable misterio los ritos de la resurrección osiriaca. La esfinge vela siempre sobre estas necrópolis gigantes, su faz pintada de rojo tiene la vista fija en el punto del horizonte por donde sale el sol. Es la guardiana de los umbrales prohibidos y de las monias reales, escucha el canto de los planetas, al borde de las eternidades, vela sobre todo lo que fue y sobre todo lo que será, ve deslizarse a lo lejos los nilos celestes donde navegan las barcas solares. Ella es Armakis, es el Horus del horizonte oriental, es el propio rostro de los dioses imaginados. Más tarde, con los piadosos faraones de la quinta dinastía, 2494-2345 a. d.c., Egipto se cubre de templos solares, de obeliscos, de observatorios para los sacerdotes astrónomos, de capillas para los sumos sacerdotes de Ra, llamados también los grandes observadores, el faraón, que hasta entonces personificaba a la divinidad, se humaniza, por supuesto sigue siendo igual que Ra y emanado de él, pero suaviza el régimen de la realeza absoluta que sus autócratas antepasados habían impuesto a su pueblo. Mientras tanto, lo que él pierde en prestigio y en poder, lo ganan los sacerdotes y los monarcas, estos últimos se emancipan, se conciertan, asocian a sus proyectos a los directores de las caravanas que trafican y expolian en Nubia y en el Sudán, y descienden hasta las terrazas del incienso, trayendo de esas lejanas comarcas las fabulosas riquezas que sostienen el lujo insólito de los faraones, y les permiten fundar nuevas ciudades y templos inmensos, así como rodearse de multitudes de funcionarios. Los bajorrelieves de la reina Atsepsut, en Dey del Bahari, nos cuentan la historia de una de las famosas incursiones de estos caravaneros mercantiles y piratas, que precedieron a los de las tropas egipcias. En efecto, los faraones, que se habían hecho insaciables, enviaron a sus generales a desfondar los países de Huahuat y los cráneos de los nubios. Nos ahorraremos la monótona relación de masacres, conquistas y glorias de todo tipo que mercaron este periodo de expansión colonial. Estando en el poder. Pepi II, que reina durante 95 años y este reinado es el más largo de toda la historia universal después del de los faraones dioses es cuando los sacerdotes, que guardaban los temibles secretos de los misterios de Osiris, llegan a ser los privilegiados del régimen, exentos de todo impuesto y depositarios de un poder más real que el del faraón. De este modo, en vísperas del Imperio Medio, se establecía una lamentable confusión entre los derechos políticos y religiosos. Una oligarquía de privilegiados iba a manifestar su presencia impacientemente, y a exigir una participación cada vez más activa en la dirección de los asuntos del Estado. No obstante, apenas 200 años después de que fuese reconocido lo bien fundado de las exigencias de la casta sacerdotal, un trastorno social sin precedentes en la historia de la antigüedad arruina hasta sus cimientos a todo el país. El largo exceso de abusos, la insolente injusticia de la repartición de las cargas, la brutalidad de los recaudadores de impuestos, la indiferencia de los poderosos, el paro, el hambre, las epidemias, la notoria e incapacidad del faraón oculto en sus esferas invisibles, habían creado una situación anárquica que, al no ser controlada de ningún modo, se iba degradando rápidamente de una a otra década, asegurando el triunfo final de una auténtica revolución comunista. Estos acontecimientos se desarrollaron durante el reinado de los faraones ilegítimos heracleopolitanos, cuyo fundador, loco desde su infancia, fue tragado por un cocodrilo que sin duda se engañó acerca del gusto y la calidad de su presa. Así el antiguo Egipto, con sus rigores implacables, con las graduaciones de sus excesos dogmáticos, con sus sangrantes guerras civiles, conoció el advenimiento del proletariado exactamente cuatro mil años antes del primer disparo de la revolución bolchevique. Egipto está a punto de desaparecer en este caos, al mismo tiempo que el último de los faraones heracleopolitanos. Hacia el año 2000 a. d.c., los tebanos consiguieron poner diques al flujo revolucionario que, contrariamente al de la inundación bienhechora, descendía hacia el sur. Restauraron en su propio beneficio el poder central y reconocieron una nueva dinastía de faraones legistas y liberales, que orientaron la política interior hacia una especie de socialismo de estado, permitiendo a los egipcios de condición modesta acceder a los cargos religiosos y a los empleos del estado. Así el pueblo tenía la impresión de conservar, pese a todo, algo de sus feroces conquistas. En cuanto al país, iba recobrando poco a poco su equilibrio económico y social. Pero, al igual que es evidente que ningún grano de arena se queda en su sitio, ninguna nación, desde tiempos inmemoriales, puede pretender gozar en paz del fruto de sus trabajos. Y apenas remitidas las consecuencias de la tormenta revolucionaria que estuvo a punto de destruirlo, una nueva y más aterradora catástrofe se abatió sobre el Valle del Nilo, la invasión de los jinetes Ixos, empujados por otras hordas apátridas, precipitándose desde las salvajes planicies del Asia Menor, desde las estepas de la Rusia del Sur y desde las soledades pedregosas de Mesopotamia. Pero pese a la dominación extranjera, los egipcios no perdieron de ningún modo la confianza en el destino de su patria. Los fuegos sagrados fueron mantenidos, y cuando las vi y dinastía Tebana, 1580-1320a. D.C. Se empeñó en una lucha obstinada, confusa y difícil, para arrojar a los asiáticos del Valle del Nilo, encontró a todo un pueblo intrépido, valeroso y exaltado para sostenerla. Tugme Sigi fue un feliz conquistador. Las tablillas de teléfono El Amarna relatan sus triunfos, su imperio se extendía desde los oasis líbicos hasta los desiertos de Siria. Sus escribas son babilonios que conocen las lenguas orientales. Es esta la más bella época de la historia de Egipto, la del apogeo de su civilización y la de su hegemonía política, sobre todo el Oriente Próximo. Y Tebas, gracias a que el asiático fue expulsado, se convierte en la metrópoli más rica y más populosa del mundo. Por todas partes, en la ciudad de Amón se alzan parejas de obeliscos ante los colosales pilonos de los santuarios, que, en determinados momentos, llegan a ser tumbas. La famosa reina Atsepsut, la única mujer que reina sobre el antiguo Egipto y cuya prodigiosa historia siempre está por escribir explica a la posteridad posteridad que mancillará su nombre que ha hecho construir obeliscos solares por centenas en Tebas, porque Tebas es la colina divina donde, en el comienzo del mundo, el Dios se situó para separar el cielo de la tierra. Flotas de adornadas proas surcan el Nilo, millares de esfinges, con cabezas de carneros criocéfalos, sentadas sobre sus talones, protegen los dromos que conducen hacia los templos, y las monumentales efigies de los faraones, de 20 metros de alto y de 500 toneladas de peso, montan una guardia solitaria en los patios de los santuarios. Conviene señalar el reinado del faraonario Akhenatón, alrededor del 1364 a. d.c., que impuso la reforma atoniana, es decir, el culto de un Dios único y universal, al poderoso clero Tebano. Durante 20 años, Akhenatón hizo amartillar las imágenes de los dioses de los orígenes en los templos y en las tumbas. Este faraón, hábil en el juego de las construcciones metafísicas, tenía el alma devorada por un juego interior, así como su cuerpo estaba corroído por un implacable mal sifilítico. Sufría y soñaba con la misma violencia, e imaginaba una humanidad nueva y purificada, que no adoraba más que a un Dios, un Dios universal y bueno, un Dios cuyos rasgos terminaban en manos acariciadoras. Era sincero este místico apasionado, este solitario dolorido que deseaba arrancar Egipto a la influencia, nefasta para el poder real, de los riquísimos sacerdotes de Amón, que no eran en suma más que simples funcionarios al servicio de innumerables dioses, y que no eran en absoluto ni inspirados ni puros. Quería que por todas partes sólo el nombre de Atón fuese pronunciado con fervor, porque Atón era el Dios de calor y de luz, comunicando su calor y su luz a los cuerpos y a los espíritus. Proclamaba que sólo Atón es a un tiempo la forma definitiva y la matriz del universo. Al igual que Jesucristo, fue la palabra de Dios y tuvo sus discípulos. Dejó Tebas, hormigueante de ídolos y de sacerdotes todopoderosos, y fundó, allí donde hoy se encuentra Teléfono el Amarna, una capital nueva de la que no queda nada, salvo esas sorprendentes pinturas llamadas de teléfono el Amarna, que en la actualidad pueden admirarse en una de las salas del Museo de El Cairo, y que revelan la originalidad y el frescor de un arte nuevo, familiar y nada yerático. El reinado de este faraón austero y fanático el rey ebrio de Dios, como lo ha denominado Daniel Robs con bellas palabras, nos parece como un cuento de hadas resplandeciente, lejano e incomprensible. Su sucesor fue su yerno Tutankhamen. Este renunció a Atón, el dios de su infancia, el mismo día de su coronación, reinstaló la corte y los negociados en Tebas, y en el 1348 a. d.c. promulgaba el célebre decreto restableciendo en todo Egipto el culto de Amón y el de la tríada tebana, así como los privilegios y los poderes de los sacerdotes expulsados y expoliados por su suegro. Tutankhamen murió muy joven, y en los santuarios de Tebas incluso se cuchichea que fue asesinado. Sea como fuere, la sepultura del sucesor del reformador fue escondida voluntariamente en el Valle de los Reyes. Esto hay que admitirlo, puesto que su tumba fue cavada fuera de los emplazamientos oficiales reservados a los faraones en la necrópolis tebana. Y hay que subrayar que se la ocultó realmente bien, ya que durante 32 siglos escapó a esos conocedores avisados y siempre al corriente de la topografía de las necrópolis que eran los rateros y los violadores de tumbas reales. Fue gracias al azar como llegó a ser descubierta en 1922 por Howard Carter. Ya se sabe lo que fue este sensacional descubrimiento y su repercusión. Se van sucediendo los siglos. Bajo los Ramésidas, 1310-1080 A. D.C., Egipto es una nación siempre escuchada y poderosa, siendo intenso su prestigio cultural y político. Ramsés y sus sucesores inmediatos edificaron construcciones cuyas ruinas son colosales aún hoy, la sala y postila del gran templo de Amón, en Karnak, para la que se necesitaron 30.000 toneladas de piedras talladas, el templo funerario de Seti y en Gurnabish sus cientos de columnas fasciculadas, el de Abidos consagrado a Osiris, a Lishiaorus, y sus siete santuarios paralelos que nos cuentan, como en el día en que este trabajo quedó consagrado, y gracias a sus maravillosas esculturas pintadas en relieve pulimentado, lo que era el ritual cotidiano del culto osiriaco solar, el santuario de Abu Simbel cabado en el acantilado líbico, el Rameseun donde se elevaba la estatua en granito rosa de Ramsés y, la más grande de todas las de Egipto, Heródoto, y la más pesada también, puesto que su peso era de 1.200 toneladas. Pero esta fiebre repentina de los constructores ramésidas, esta precipitación con que los últimos grandes faraones de la Six Dinastía hacen edificar monumentos más gigantescos los unos que los otros, esta especie de sobresalto de aquellos que presienten que van a morir y que quieren arrojar como un fulgurante y último resplandor que atraviese los siglos, este inmenso y populoso taller de cantería en que se ha convertido Egipto, es el canto del cisne del legendario país del Nilo. Porque los tiempos de la gloria han concluido y los de la decadencia están próximos. Vuelve el invasor, el enemigo reaparece bajo diferentes nombres, pero el mal es siempre el mismo. Y las visiones de desastres se siguen unas a otras, se escucha por todas partes, en esta tierra que fue durante tanto tiempo el alma de la civilización humana, ese ruido terrible, ese ruido que se prolonga hasta el fin de los tiempos, de templos que se derrumban y de dioses cuyo rostro se destroza a golpes de martillo. Los pueblos enemigos acuden de todas partes. A lo largo del Nilo arden las magníficas ciudades. Te son ofrecidas, homolos de los ejércitos, estas poblaciones saqueadas por los héroes, buscadores de goces, de los descendientes de Asur, por los feudales libios nacidos en junglas desconocidas, por los etíopes que hacen de la monte vano un dios de Etiopía, el país que dio origen a la humanidad, por los nimivitas de Asurbanipal que aparecen en el 661 A. D.C., 40 días después de haber depredado Memphis, delante de Tebas, la de las Cien Puertas. Aquí se detiene la historia del antiguo Egipto, porque la destrucción de Tebas, donde se ensañaron los asirios con ese rigor, ese método y esa ferocidad que les caracterizaban, conmovió a los pueblos de Oriente aun cuando hablan padecido, hasta el hastío, múltiples experiencias de este género. A. Moret ha señalado que excavando en las ruinas de Tebas, que están tal y como hace 2600 años, a veces se han encontrado aún cascos de punta asirios que nos traen a la memoria el horror y la duración de la destrucción de la ciudad. El estupor y el espanto de los pueblos mediterráneos fueron memorables hasta tal punto que cuando el profeta Nahum, 50 años más tarde, denostaba contra la insolente y cruel Ninive jamás saciada ni satisfecha y profetizaba su próxima ruina, todavía estaba presente en su espíritu la terrorífica suerte de la ciudad real de Anton, y gritaba, con ese tono y esa presciencia de los acontecimientos, propios de los profetas, acuérdate, oh Ninive. ¿Acaso eres tú más fuerte que Tebas, que en otro tiempo se asentaba en medio de los Nilos? Acuérdate, oh Ninive, de Tebas, que fue el eje del mundo, su orgullo, su gloria y su aspecto favorable durante una larga serie de siglos. Acuérdate, oh Ninive, de que sus dioses ya no habitan sus templos, de que sus sacerdotes y sus nobles han sido encadenados, de que su población ha desaparecido, acuérdate también de que los niños tebanos han sido aplastados en las esquinas de todas las calles y que decenas de noches tebanas se han convertido en noches de horror. Página 28. Página 28. Gracias por ver el video